Hello, ¿qué tal? Pues bueno, estamos de paseo hoy, hacemos una pequeña caminata porque la verdad es que ha hecho un día feo y me he cogido el día aquí de descanso en el pueblo este de Los Lalo. Los Lalo es una tribu minoritaria, una etnia minoritaria de aquí de Vietnam. Nos contaba uno de los chicos que Vietnam cuenta con 54 etnias minoritarias que componen, no llega al 10% de la población de Vietnam pero que por lo visto están bastante protegidos y el gobierno nos ayuda bastante. Así que bueno, viven como quieren aquí en las montañas y trabajan cuando quieren, cuando pueden y bueno, es otro estilo de vida, la verdad. Así que nada, aprovechamos, nos quedamos aquí a pasar una noche más y aquí el día no acompaña y las carreteras la verdad que para llegar hasta aquí complicadas. Así que nada, me voy a dar una vuelta a ver qué veo por aquí. Tenemos la frontera china a nada, a un kilómetro así que vamos a ir paseando hasta allí, a saludar a los guardias y a ver qué encantamos por el camino. Un saludo, un beso grande. Desde el Bung Kuo. Bueno, pues estamos en este camino, ¿veis este caminito que va por allí? Estamos a 300 metros de la frontera con China. Bueno, aquí hay unas rocas en el camino que supongo que será para que se habrá caído la montaña o algo pero vamos, que como vamos andando pasamos tranquilamente y seguimos el camino hacia la frontera. A ver, ¿quién nos espera en la frontera china? Fijaros las vistas del valle. Qué bonito. Hace un día lluvioso, la verdad. Pero fijaros qué bonito el valle. Las plantaciones de maíz y de arroz por todas partes. Precioso. Y por allí va el camino. Seguimos. Pues nada, estamos intentando llegar a China por los senderos de la montaña. Solo de ver los caminos, imagino el tráfico que ha podido haber o que sigue habiendo por aquí porque la verdad que son caminos que se utilizan normalmente. Como veis hay marcas de ruedas, de moto y de pisadas. Y el camino está hecho indiscutiblemente. Fijaros qué paisajes. Eso es un poblado también indígena de aquí de la zona. Y estamos completamente, llevamos una hora andando más o menos. No llega. Metidos por este sendero fangoso porque la verdad que ha estado lloviendo todo el día. Y se supone que China está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver si llegamos. Y a ver si no hay nadie que nos prohíba el paso. Seguimos caminando. Pues bueno, la verdad que hemos andado bastante hacia allí, pero nos alejábamos de la frontera. Así que supongo que tendremos que meternos, hemos visto un caminito por aquí, aquí arriba. Hay como un sendero marcado que sube hacia las montañas. Y he visto a una gente local de aquí subiendo por ahí. Supongo que estarán haciendo tráfico de algo con China. Así que vamos a seguirlos, a ver a dónde nos lleva ese sendero, porque está claro que por aquí para atrás no vamos a llegar a China. Porque nos alejábamos cada vez más de la línea fronteriza. Y este es el único sendero así un poco viable que he visto en el camino, así que vamos a cogerlo. Seguimos. Pues nada, dejamos el sendero ahí abajo. Bueno, el caminito de abajo. Estamos subiendo por este sendero. Enfangado. Pero vamos. Que vamos a conquistar China. Como sea. Pues fijaros dónde estamos, chicos. Estamos. Fijaros en las imágenes. Allá hay una calavera. Ahí hay otra calavera. Ahí tenemos otra. Y esa es la línea con China. Vosotros qué decís. Que habrá alguien por ahí esperándonos para pegarnos la bronca o que podemos cruzar. Yo creo que ya que estamos aquí, lo vamos a intentar y vamos a conquistar China sin visado. Vamos a ver eso. Familia, amigos. Estamos en China sin visado. Hemos conquistado China. Ahora os mando la ubicación. Hemos pasado por el techo de las montañas. Y vamos a sacarnos una foto. Porque vamos. Si nos detienen aquí en China, a ver lo que nos dicen, nos haremos los turistas tontos. Pero bueno, no parece que haya ningún control por aquí. Así que bienvenidos a China. Estamos pisando tierra china sin visado. Nos hemos colado como clandestinos por la montaña. Una pateada bonita. Pero la verdad que vale la pena solo por ver esto. Bienvenido a China, hermano. Bienvenido a China, hermano. Mira eso. Estamos en China. En China. Conseguido. Hemos conquistado China, chicos. No os lo creíais, ¿no? Yo sí. Hemos llegado hasta aquí. Hemos conquistado China. Nos vamos a vuelta. Por si acaso viene el ejército chino. Un beso, un saludo grande. Desde China. Con amor para todos. Mucho loco. From China. Con amor para todos. Con amor para todos.